Amor Andrea Amor ¿Dónde estás? Ay, amor Chirita temprano ¿Quieres que te acompañe? Ah, no, es que ya me iba a salir Está súper fría Porque mejor no pides algo de cenar Y vemos una película juntos ¿Segura? Ah, sí, mi amor, mira, ya estoy hecha pasita Bueno, está bien Pero yo escojo la película, ¿está bien? Ajá, sí, sí, sí Ajá Ya, te alcanzo Ve, ve, ve Ve, ve, ahorita te alcanzo ¿Te va a escuchar? Sí, mi amor Ya, no seas expirado Bueno, me tengo que ir Lo dejo abrirte a la puerta trasera así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Puede ser, no puede ser Perdita ese De No sé de quién es De Iván o de Jesús Bueno, Jesús sería un buen padre Además, no tiene por qué enterarse Bien Le voy a dar una sorpresa Hola, mi amor ¿Por qué tan cerecita? Te tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? ¿Y esto? Ábrelo y verás Ay, pues ¿Y esto qué? ¿Qué, Andrea? Estamos embarazados ¿Embarazados? Pero mi amor, si tú no querías tener hijos Que querías conservar tu figura y... Ay, sí, sí, sé lo que dije Pero bueno, ya pasó, fue un accidente Y ya me hice la idea Así que... Felicidades Vamos a hacer papás ¿No te emociona? Ay, mi amor Oye, le dije a Mari que preparara algo especial para comer Así que ponte cómodo porque vamos a celebrar Te veo en un rato en el comedor Oye Te puedo ver en dos horas en el mismo lugar siempre Amigo, empezaste sin mí Estaba cerrando unos tratos con nuestros ojos Perdón Es que tengo que contarte algo Cuánto misterio Dime, ¿qué pasa? Pues... Resulta que voy a ser papá ¿Qué? ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Ey! ¡Sírveme lo mismo! Oye ¿Por qué esta cara? ¿No estás feliz? Es que eso no es todo Pero ¿por qué? Yo no he hecho nada, ¿eh? Ay, no, no, amigo Por favor, Iván A ti te conozco desde que éramos unos niños Tú eres mi mejor amigo Es al que más confianza le tengo Entonces Es lo que sucede Lo entiendo Es que No hay posibilidad de que ese bebé sea mío ¿Por qué? ¿Ya no tienes intimidad? No, 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 no Es que Es que una vez Andrea me dijo que ella no quería tener hijos Entonces Yo le mentí Le dije que me iba a ir de viaje de negocios Y me hice la vasectomía ¿Hiciste qué? Lo peor de eso es que lo hice por ella Iván, lo hice por ella No sé cómo fue Ni con quién lo hizo No puedo creerlo, amigo Se habían tan enamorados Es una desgraciada No puedo creer que Me haya hecho perder tu hombría para nada Te doy loco Voy a llegar al fondo de esto ¡Jesús! ¡Jesús, amigo! ¿Y te dijo algo? No, nada Solo que nos quería dar una sorpresa Eso está muy raro Quizá él ya sabe de lo nuestro ¿Y qué se sospecha algo? Ay, a ver, tranquilo Él está tan enamorado de mí Que aunque nos viera besándonos frente a su propia cara No sospecharía nunca No lo sé, Andrea Esto está muy raro ¿Sabes qué? Yo mejor me voy de aquí No quiero problemas ¿Dónde vas, amigo? ¿Y por qué esa cara? ¿Acaso viste un fantasma? No, para nada Lo que pasa es que me salieron unos pendientes del trabajo Y pues voy a hacerlos No, no, no No te preocupes Yo le di el día a todos Para que no tuvieras ningún pendiente Así que vamos Siéntate Ay, mi amor Qué bueno que llegaste Bebé, ya te extrañaba Sí Sí lo creo ¿Y por qué nos querías juntar? Bueno Es que le tengo dos grandes noticias Y pues vamos a empezar contigo, amigo Pero antes de que lo abras Quiero que sepas Que siempre has sido más que un amigo Oh Yo te he visto como un hermano Por algo somos socios, ¿no? Y te he dado contratos para que tú los cierres Y hoy Quiero darte Lo que más mereces Ábrelo ¿Qué? ¿Estoy despedido? No, no Esto debe ser un error No entiendo qué es lo que se está pasando ¿Y todavía preguntas? Ah, bueno Yo los dejo solos para que platiquen Porque no quiero que me veas estresé ¿Tú? Te quedas, mi amor Siéntate Que también hay algo para ti ¿Qué es? Ábrelo Y por favor Léelo en voz alta, ¿sí? Resultado de conteo de espermas por vasectomía nulo Paciente Jesús López ¿Podrías leer la fecha? Marzo 2020 ¿Te hiciste la vasectomía hace tres años? Así es Y todo para que mi hermosa esposa no perdiera su figura Y se metiera Con mi mejor amigo Y ambos me vieran en cara como si fuera un maldito estúpido ¿Qué creen que soy su títero? No, hermano, tranquilo Lo que pasa es que ella... ¿Ella qué? Ay, Llevaro, por favor No seas estúpido No me digas que ella te obligó Son los malditos puercos Me alegro, en serio Me alegro muchísimo De haberme dado cuenta Aunque sea tarde Porque Así como le di todo Por estúpido Se los voy a quitar No, no, mi amor Por favor Piensa en el bebé No tiene la culpa Yo te prometo que voy a cambiar Solo dame una oportunidad ¿Sí? Por favor Sí Yo te di una oportunidad cuando éramos novios Tú eras una simple secretaria, una sí No te menosprecié Enamorarme de ti me salió caro Muy caro Así que quédate con él, ¿no? Son tal para cual Y por cierto Tienes tan solo cinco minutos Para sacar tus cosas de aquí Tan solo cinco minutos Jesús Mi amor ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Vamos? ¿Estás loca si piensas que me voy a hacer cargo de ese hijo? Seguramente te has metido con más Yo creo que ni siquiera es mío Yo solo he estado contigo A ver, Andrea No tengo ni en qué caerme muerto Me quitaste mi minita de oro Así que arreglatelas tú sola Yo me la hago No, 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 no Iván Iván, por favor Por favor, no te vayas Se acabó el tiempo Ahí están todas tus cosas Ahora, lárgate ¡Que te vayas! Te vayas! De la verdad Te vayas Nos quedamos solos así Perdón, perdón, es que es un poco traviesa Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Cecil Cecil, brinca, brinca, brinca Toma, brinca Eso Toma ¿Quieres tomar? A lo largo de la vida nos vamos a topar con grandes pruebas que nos harán pensar que lo hemos perdido todo Pero si somos pacientes y esperamos un poco La vida misma sabrá recompensarnos O cobrarnos lo que debemos ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario